¡Señores! Es una de las parejas favoritas del certamen. Quieren interromperla con un innovador ritmo libre. Ella se fue emocionada el otro día. Polino la destrozó, la trató que no le cree el llanto. Bueno, vamos a ver. Señores, a punto de ser padre él. Allá está el padre de toda la familia. Muy bien. El abuelo. El abuelo. Señores, representan a la asociación Arcoiris de Entre Ríos. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Flor Viña y al señor Peter. ¡Algo falta el sol! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Bocho! ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? Impresionante, parece la hinchada de Aldo Sibis, verde y amarillo. Sí, muy agradecidos. Pero nunca había visto tanta gente. Tremendo, tremendo. La verdad que es mucha emoción la compañía que nos hacen a los dos todo el tiempo. ¡Una murga también han traído ustedes! ¡Tremendo! Son los chicos de Obrigado, batería de Victoria Entre Ríos. Genial, los chicos de Obrigado allá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene la señora con el embarazo? ¿Bien, Paulita? Me dijo, por favor, aclará que la fecha es para octubre. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Qué hace ahí? No sabemos. Ahí están pasando... La está matando la ansiedad. Están pasando cosas raras en casa. Yo el otro día le mandé unos videitos a Nacho Lecon, que ha estado por acá, que hay música rara, hay, no sé, unas... tipo unos vudús que... Palo Santo, todas esas cosas, olores diferentes, todo. Sí, muchos olores. Una señora que canta, esa que repite todo el tiempo, que te hace cuando... cuando haces... ¿Tipo un mantra? Sí. Esto está todo muy raro, pero bueno, sí, a ella le ayuda. ¿Y a usted como marido le gusta todo eso que hace? Sí, una música así. Ella está en la pelota, se mueve. Bueno. Bueno, es eso, es lo que hay. Sí, ayuda, yo acompaño, pero bueno, faltan un par de días, así que... Pero está muy bien ella, está plena y... y bueno, feliz. Igual. Usted, el otro día a Polino, la mató directamente porque no le creció las lágrimas. Yo sí, yo me emocioné, la verdad me emocioné con tu llanto. Eh, no, es verdad, me emocioné. No, no la estoy matando, la estoy guiando en esta pequeña carrera que está comenzando. Son consejos que le doy nomás. Dios mío. Bueno. Se emocionó, nada más que eso. Ah, por una pavada se emocionó. No, no, realmente yo tomo el consejo del... Señor Polino, pero realmente estar acá te pone la piel de gallina, lo pueden comprobar. Suelte el vestidito que parece que tiene un repasador entre las manos, señorita. Póngase derecha a la espalda. Está hablando con el conductor más importante. Primero es una chica muy sensible, se la nota muy sensible, es una divina. Estaba frente al conductor más importante en Latinoamérica y parece que tiene un repasador en las manos. ¿Por qué? Se vieron. No, y bueno, además de todo lo que me provoca esto, esa tribuna hermosa, gracias a ellos yo estoy acá. Ustedes saben que ellos hicieron pasacalles, movilizaron toda la provincia, a Jope lo mataron a tweets, al chato también, diciéndole, mira esta pibita rubia maltenida, te juro que baila. Y bueno, hoy en día Potindari me está enseñando a bailar. Pero bueno, juntos somos un equipo y muchas gracias por esta oportunidad. Qué lindo, muy bien. Bueno, perfecto. Total, el abuelo está ansioso, las hermanas, o sea, las tías del niño. Sí, estamos todos ahí aguantando la parada, aguantando, la verdad que estamos contentos. Oli se fue el otro día de la sentencia, que por ahí no te da bola, pero después se va y no deja de hablar. Marcelo, Marcelo. Pero esto por el chiste, ahora hablando en serio, te digo, por esa pelotudez que te mandaste a editar ese video, de en contra mío, ella ahora se pone mal, como se quedó como tímida, ¿entendés conmigo? Era divina conmigo, me la ausentaste. Puede ser, puede ser, puede ser que me equivoqué, porque está todo el día, yo subí al auto ayer, el martes cuando me fui acá y dijo, cuando sea grande voy a bailar en lo de Marcelo, me dijo así de... Sí, además el otro día estaba enojada porque se ve que vos le ofreciste caramelo, ella quería gomita, así como medio todo rojo, pero viste, te ve todo el día y dice, Marcelo, Marcelo, pero después, sí, por ahí fue culpa mía. Qué linda, ahí está, bueno, me encanta. Bueno, señores, bueno, arrancan ustedes la bachata, ¿bien? ¿Están bien para la bachata? Sí, sí, muy bien, muy bien, muy contentos de bailar de vuelta. Muy bien, señores, se viene, abren, uno de los favoritos, Peter Alfonso Florbiña, presentados por Carlos Carrefour, presenta Florbiña, Peter Alfonso, música marido, arranca la bachata, ¡vamos!